Todas las preguntas, todas las inquietudes que junto con las charlas de los expertos y después de la visualización de las películas tengan. Para complementar un poco la información que les dio de su Juan Carlos, les quiero contar que esta película es la primera película que utiliza el Steadicam. Stanley Kubrick incluso paró por varios años gastándose una cantidad de dinero impresionante esperando a que el Steadicam terminara de perfeccionarse. Este aparato es un aparato que el camarógrafo se amarraba a su cuerpo para poner ahí la cámara y poder seguir a los personajes sin que se notaran los brincos en la cámara. El movimiento sucio que cuando tú haces un seguimiento de este estilo sin un aparato o un programa que ahora tenemos en las cámaras que permite que podamos mover el plano, mover la cámara sin que se note ese movimiento, que se haga de una manera suave, fuera inventada. Entonces, este invento, esta Steadicam era muy importante porque, como ustedes vieron, el asunto de los laberintos es muy importante dentro de la película. No solamente los laberintos que vemos fuera y dentro del hotel, sino además los laberintos mentales en los cuales los introducen Stanley Kubrick en esta película. Sin más, entonces, con el profesor Juan Carlos Sánchez, esperamos que ustedes puedan hacer sus preguntas. Gracias. No, pues no va a ser sino un comentario. Cuando vi la película hace años, pues a mí siempre me acerta la idea de que tras de todo discurso audiovisual hay un discurso ideológico y político. Fue sorprendente que teniendo un poco esa picaresca con la lectura de la película, para encontrar el documental, que afirma precisamente eso, afirma que lo que Kubrick está diciendo en esta película es que no tenemos memoria, que los horrores, las historias de la humanidad del pasado son aterradoras y que mientras no tengamos reparación con la memoria, con el pasado, a veces, y lo quiero poner muy en el plano claro de nuestra situación política, social. Si no hacemos memoria con lo que se nos viene con la reparación, con los acuerdos de paz, esto no va a funcionar. Para que funcione lo que debe ocurrir en el país, debemos decirnos todas las verdades, todos los que tuvieron que ver con los conflictos del país. Si no, ese pasado se nos va a venir como espantos, como demonios, como brujas. Y digo esto porque el cine no es más que una memoria colectiva, una representación de eso que llamaba Jung es un inconsciente colectivo. Lo que hay en el cine es el pasado del hombre y ese pasado recreado a partir de una ficción. Como les digo, esto no es solamente la lectura que se hace de esta película, toda la obra de Kubrick está permeada por lo político. Uno ve Cenderos de Gloria, película que él hace, ubicando un poco la historia en la Primera Guerra Mundial, uno ve en esa historia que ocurre en la Primera Guerra en Francia, muestra cómo a veces se peleaba por un territorio que era insignificante y se morían miles de vidas. Entonces lo que está planteando Kubrick es que muchas veces lo que vemos esotérico, o sea, fantasmas, brujas, en el expresionismo alemán, que la primera versión que hacen de Drácula se va a llamar Nosferatu el vampiro. El Nosferatu el vampiro no es más que el hombre que vive la guerra, no es el hombre que chupa sangre y que está pusido por el demonio. Es precisamente las acciones humanas las que dan esa representación, las que dan esa relación. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, o le parecieron muy locas, mis apreciaciones, pues adelante. Sobre todo lo que queremos es que podamos digerir lo audiovisual. Estamos en un momento, en una época donde recibimos más información audiovisual que nunca, pero tenemos poca capacidad de discernir y de indicar lo que estamos viendo y apreciando. Así que, si alguien quiere hacer alguna intervención, con mucho gusto. Espero que les haya agradado la película, espero que se vea también el documental. Esto no termina aquí, si en algún momento nos vemos y quieren que hablemos del tema, pues adelante. Una feliz mañana.